Hola que tal, bienvenidos a la segunda parte de esto que es Whisper Challenge con el crew En la cara de Gabo va a estar Quisiera hacer aguacate para embarrarme en esas tortas de golfa Quisiera hacer aguacate para embarrarme en esas tortas de golfa No mames No mames No entiendo nada we Quisiera hacer aguacate para embarrarme en esas tortas de golfa No we No mames, es que no entendí nada Ni porque hayas entendido ¿Estas listo pendejo? No necesitas mucho aguacate para poder pasarte de verga No necesitas mucho aguacate para poder pasarte de verga No necesitas mucho huevos para poder pasarte de verga No necesitas mucho huevos para abrirme la rueda No necesitas mucho huevos para abrirme la rueda A ver creo que A ver No que te sientes con muchos huevos, ven y hazme una puñeta Algo de los huevos Muchos huevos Ya la verga Puta madre ¿Listo? Lo ultimo no entendí voy a decir Lo que tienes son muchos huevos pero tu no No necesitas No necesitas La puerta de la mente Lo que tienes son muchos huevos pero tu no tienes la puñeta Cingas Cingas Así pasa we La ultima no si va Lo que tienes son muchos huevos pero tu no se me la pinta A ver va va A ver me la chingo Lo que me dijo el whatever fue Préstame un jabón porque me huele la boca Lo que tienes son muchos huevos Pero tú eres una puta No que tienes muchos huevos Ven y hazme una puñeta No necesitas muchos huevos para abrirme la puerta No necesitas muchos huevos Para pasarte de verga No necesitas mucho aguacate para pasarte de verga Quisiera hacer aguacate Para embarrarme en esas tortas de golfa Música de igual, no es lo que has hecho Ferme todo perfecto Y que jabón, güey ¡Bravo! Así que bueno, Federico Pasa por favor al lugar de la frase Todos pónganle play Mi frase es Goku es muy fuerte, pero Vegeta se cogió a Bulma Goku es muy fuerte Pero Vegeta se cogió a Bulma No, papá, me estoy bien cabrón A ver Goku es muy fuerte Pero Vegeta se cogió a Bulma ¿Ya? Tu club es muy fuerte Pero pon atención porque vienen timón y tumba ¿Trae chicle? ¿Alguien trae chicle? Tu club es muy fuerte Pero ten cuidado porque vienen timón y tumba Ay cabrón, güey A ver, va, va, va Ya, ya El culo es muy fuerte Pero a veces en las farmacias puedes comprar la vacuna Otra vez Lo hice bien, güey Lo hice bien Perfecto Listo Tu frente parece farmacia Otra vez, otra vez Tu frente parece farmacia Porque en todo momento se nos quiere marcar Tu frente parece hambuerza Pero tú no come sal ¿Ah, ya me estás diciendo? No mames, a ver, no te entiendes Tu frente parece hambuerza Pero tú no come sal Yo también, ¿qué? Todos son tonitos, menos yo Eh, huevos, pendejo Tienes cara de frambuesa Pero sabes a fresa A ver, ok, otra vez Tienes cara de frambuesa Pero sabes a fresa Tienes cara de frambuesa Pero sabes a fresa Según yo, Gago me dijo eso Tienes cara de frambuesa Pero sabes a fresa Tu frente parece frambuesa Pero tú no comes sal Tu frente parece farmacia Y todo mundo te la quiere sacar El culo es muy fuerte Pero a veces en la farmacia puedes comprar la vacuna Tu culo es muy fuerte Pero ten cuidado porque viene Timón y Pumba No Goku es muy fuerte Pero Vegeta se cogió a Bulma Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Muchas gracias por haberlo visto Si les gustó, dejen su like, comentario y su inscripción Y nos vemos la próxima con Mel Cruz ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.